Este, ¿qué tú querías? Pues... ¿Tú quieres algún disco? ¿Algún disco tú quieres? No, yo quiero que vengas acá a mí y comas el culo ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, viejo! No, pues, yo quisiera comerte el culo de estos momentos Señoras y señores, perdónenme ustedes Pero es que tengo una llamada aquí de una puta Este, vamos a ver, este, de todos modos no puedo ir en estos momentos Tú puedes, este, de todos modos decirme ¿Qué disco quieres escuchar, mía? Yo tengo flaco, que sea con el disco Yo quiero el disco ¿Qué disco? Que ubre ¿Qué ubre? ¿Y quién carajo canta eso? El trío Los Condones ¿El trío Los Condones? Ah, pues, ¿dónde vamos a ir entonces? ¡Ja, ja! Aquí está, el trío más malo del mundo El trío que se ganó el Oscar Porque son, son una pila de mierda cantando Aquí tenemos el trío Los Condones ¡Que ubre! Tú tienes una linda grita y un culo precioso que me cae muy bien Me gustan tus pesas bien grandes y ese joyo prieto te quiero comer Quiero mamarte esa chocha y que tú me sacas, me chupes también Porque hasta las bolas, este nicho largo te voy a meter Para chicharte a mi manera y esa leche vieja sacarte también Porque eres una linda chica y un culo precioso que me cae muy bien Quiero mamarte esa chocha y que tú me sacas, me chupes también Porque hasta las bolas, este nicho largo te voy a meter Para chicharte a mi manera y esa leche vieja sacarte también Tú tienes una linda grita y un culo precioso que me cae muy bien Ay bendito, espérate un momentito, ¿por qué esta mierda? Vamos para esta mierda Bueno señoras y señores, perdonen que hemos escuchado el trío más malo del mundo Vamos inmediatamente a seguir con nuestro programa Ah, y uno de nuestros anunciantes, de los que siempre patrocina el segundo volumen Y el primer volumen de Red Record es Doña Pepa Fricketing Station Y aquí tenemos anuncio Atención, atención, el Doña Pepa Fricketing Station sigue ofreciendo La mejor ensalada de cucarachas de la ciudad Pero ahora cuenta con cinco puñeteros profesionales Que le hacen la puñeta mientras usted saborea su plato favorito Doña Pepa anuncia sus nuevas tarifas para este mes Una toca de tetas, dos pesos Un pellizco en una nalga, cuatro pesos Una mamá de clica, quince pesos Las chupadas de culo han aumentado debido al costo de la vida Ha aumentado a cuarenta pesos debido al sabor al cobre que tienen los culos últimamente Pero recuerde, recuerde y no se olvide Que en Doña Pepa Fricketing Station se le ofrece un vaso de agua de verija Completamente gratis con cada compra de cincuenta dólares o más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!